¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Hemos salido por ahí, ¿no? A ver, por aquí. Un estudio de tatuajes. Un estudio de tatuajes, sí. Mira, puntos de mejora. Vale, tengo 45, ¿no? Vale. A ver. Tengo 46, concretamente. Mira, 100% de velocidad de movimiento. Vale. Esta la puedo comprar. Perfecto. Solo me quedaría la de aguante. Vale. A ver, ¿qué hay en este cajoncito? Abre, a ver. Vale. Y ahí tenemos. Un explosivo. Y una nota. A ver, ¿qué dice? Uli. Sabes que Gilcrest siempre tendrá un lugar en nuestros corazones. Pero después de lo de Sofía hemos decidido ir al estudio, al estadio con los demás. Debemos pensar en nuestros hijos. Los Bratman. Por data. He visto a Boris. Hará un par de horas. Intentamos hablar con él, pero estaba como oído. Habla con él, por favor. Chicos, espero que os unáis a nosotros. Muy bien. A ver este cajón. Bien. Todos los tiritos de pistola. A ver, a ver, a ver. Qué zona más grande. A ver, por aquí. Nada. Vale. El contenedor. Para poner, ¿dónde? A ver. El contenedor ese, ¿dónde lo puedo poner? ¿Dónde lo puedo poner? El contenedor ese, que se puede mover. Ah, para quitar. Eso es para quitarlo. Simplemente hay una puerta. Vale. ¿Eh? Ah, infectados. Hombre, puedo entrar. Espera. Antes de nada. Vamos a dejarlos. Vamos a dejarlos. ¿Por qué? Porque voy a primero a ver fuera, por si hay... Si hay aquí golfos de estos de los lobos. A ver. Estudio y tatuaje. A ver, por aquí. Vale, ¿le veis? ¿Solo hay uno, nada más? Sí. Venga. A ver. No, no, no. No. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga. ¡Máfora! vale a ver cinta parece que aquí lobos no hay pero infectados sí vale a ver vale un billar mirad qué chulo tío a ver qué es eso una nota la pared anda el código de una caja fuerte parece oye cuando venga Dale te va a pedir la combinación de la caja fuerte pero ve al taller y ponla tú si no te dará la murga mil veces más la combinación es treinta ochenta y dos sesenta y cinco espera la voy a apuntar que si no luego se me olvida no sé dónde está el taller puede estar cerca o a lo mejor está hacer puñetas a ver siempre viene bien tener la libretita a mano treinta ochenta y dos sesenta y cinco muy bien alguien tiene que hablar con su mujer ya sé que prefiere pensar que se recuperará pero hay que ser prácticos dicen que los lobos tienen médicos de verdad en su base nadie podría reprocharle nada si se fuera salvo Boris pero que le den vale a ver por aquí no hay nada esto es una cocina ¿no? mira trapo un punto de mejora a ver vale pues por aquí está todo investigado me queda el trastero ese donde había cuatro o cinco infectados encerrados ¿no? sí pues venga hay que volver atrás porque si hay en un sitio que está cerrado con un contenedor cuatro o cinco infectados es porque ahí hay algo habrá recursos o habrá alguna mejora o algo no lo voy a dejar por supuesto mire me llevo algo vamos a ponerles una bombita a la puerta y cuando salgan a por mí como lobos ¡boom! todos por los aires ese es mi plan vamos a ver qué tal funciona bueno entonces me queda por mirar esto aquí no se puede mira coche policía a ver coche policía o de munición o algo nada bueno aquí está entonces todo explorado ¿no? tiene pinta así lo del tatú a ver aquí ha entrado no aquí no ha entrado ¿no? esto es una peluquería un salón de belleza ¿no? a ver ah mira aquí hay cuchilla punto de mejora vale nada por ahí y esto es vale bueno vamos a ver mira vamos a hacer una cosa vamos a ser puñeteros espera vamos a colocar una bomba explosiva aquí pega la puerta eso es vale ahora vamos a colocar el contenedor han oído algo ¿no? se ha caído contenedor así para estorbarle la salida y a ver si desde aquí puedo abrir la puerta no me deja ¿no? vale pues vamos a hacer otra cosa estoy puñeteando ¿eh? vamos a hacer eso vamos a colocar el contenedor así así es para estorbarle simplemente a ver es que en vez de dejarme abrir la puerta lo que hace es espera coges ¿me deja abrir la puerta? me joda después de que a ver vamos a ver ahí sí me deja abrir la puerta ahí ahora sí vale entonces tengo que mover un poquito el contenedor para estorbarle la salida ahí perfecto no vamos chavales genial genial es que estaban pegados a la puerta y claro en el momento que he abierto vaya cagada chavales apuntármela apuntármela mi colección de cagadas ya habéis visto que eso no ha salido bien ¿no? vamos a hacer otra cosa por cierto he perdido la bomba no lo voy a dejar como anécdota ¿eh chavales? lo voy a dejar como anécdota hay que hacerlo de otra manera por cierto no sabía que tenía tanta potencia la bomba ¿eh? volvemos a la carga venga vamos a ver vamos a poner la bomba aquí para no jugárnosla tanto vale y para que pasen sí o sí por encima de la bomba vamos a dejarles ahí está ellos sí o sí van a pasar por ahí eso es entonces yo ahora lo que voy a hacer es abrir salir escopetado atrás ¿ok? y me pongo por si acaso esta que tengo mucha munición venga vamos chavales vamos vamos viene a la estopeta ¿qué? la bomba solo ha servido para quitarme uno en medio tenían que haber salido en trompa no de uno en uno cabrones gasto una bomba para nada bueno por lo menos me han dejado cositas a ver ¿qué tenemos aquí? ah mira la caja fuerte hombre claro que sí había algo bueno hemos dicho que era 30, 82, 65 30 82 65 venga vaya 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 ¿esto qué es? ¿qué es? un cinturón ¿no? a ver equipar ah la otra cartuchera ¿no? ¿es la otra cartuchera? ah funda de arma larga perfecto ahora sí puedo uy que bien está esto fijaos si ha merecido la pena munición de todo restos explosivos sí que ha merecido la pena sí gastar bomba y gastar más cosas sí señor perfecto a lo mejor incluso hay algo más vamos a seguir mirando en el taller este uff es como si llevaron años encerrados madre mía lo mismo encontramos un alienito aquí a ver no hay nada mira 7 puntos de mejora sí que ha merecido la pena ya lo ves he recuperado el tiro escopeta he conseguido una funda de arma larga que me viene genial lleno me dice vale pues aquí no hay nada más puedo fabricar la bomba de humo la mini trampa eso es y de lo demás ya está no hay nada más pues sí que merece la pena chicos sí que ha merecido la pena bueno vámonos tenemos que continuar por otro lado por ahí no o sí por ahí a ver a ver a ver a ver que esto no lo había visto a ver que no me quiero dejar nada solo empleados bloqueado habrá que saltar por el cristal ¿no? ¿hay infectados? no a ver que hay aquí un cepillo y un secador vaya una nota Uli fue Boris lo vi disparar a esa patrulla de lobos contra su camioneta Dios lo entiendo mataron a su hija pero ha firmado nuestra sentencia de muerte solo nos queda una salida entregárselo sé que es tu amigo pero si esos lobos abrieron fuego contra una chica por unas pintadas imagina lo que nos harán si quieren que protegemos al asesino de tres de los suyos reúndete conmigo donde siempre tras el toque de queda X vale bueno los lobos mira, mira más puntitos por aquí vale ¿cuántos tengo ya? 45 necesito 60 vale estamos aquí otra vez por aquí por aquí por aquí por aquí aquí salimos vale a ver a ver a ver una escalera que puede ser puede ser letal por aquí no puedo pasar ¿no? ahí saldría al otro lado vale aquí puede ser una encerrada que no veas ¿qué es esto? ¿qué es esto? flecha de arco pues si me están dando flechas chicos es porque el arco no estará muy lejos ¿no? cuidado por si hay explosivos en la escalera pues ha sonado como un explosivo ha sonado allí una explosión sí, sí, sí lo he visto espero que seas tú Tommy ¿eh? vale infectados ¿no? a ver la historia está joder es que un arco me vendría de muerte tío ¿por qué no hace ruido? y para estos es genial vamos a ir despacio ahí hay uno ha sido nada más ¿no? ha visto no ese sino el otro hostia que viene mucho más joder se me ha echado encima y no podía frenar disparo tres la virgen había tres no he detectado uno vale suerte voy de recursos sobraísimo ¿no me había dejado nada? sí tú alcohol ya está pues eso a ver es que puedo ponerle silenciador a la pistola pero es que no lo han matado un tiro tío entonces al final tengo que estar pegándole 30.000 tiros necesito un arco o un silenciador para el fusil eso sería mano de santo si me han dado flechas es porque el arco está cerca desde luego y la voy a gozar mucho con el arco la voy a gozar mucho vale por aquí nada el humo venía de por allí ¿no? ahí no puedo subir ¿no? vale por ahí nada por aquí tampoco por aquí la verdad es que la escopeta en distancia corta funciona de muerte a ver no veo nada ¿no? a ver no hay nada vale a ver a ver a ver otra nota están dándome muchas notas rebajas especiales de otoño pásate hoy por Rosemont y disfruta de ofertas inigualables usa este cupón y obten un 25% de descuento en tus compras pues muy bien posición para escopeta no me vendría nada mal algo he cogido ahí que me ha dado a ver no quería abrir ahí pero bueno vale imagino que será que me permite hacer una bomba de estas sí pero la bomba de humo no me dice nada bien para llenarme a ver ¿qué es eso? un cajón abre vale por aquí por aquí por aquí por aquí nada 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 sí punto de mejora y otra nota a ver ¿qué dice? Yolanda lo siento no voy a poder seguir ocupándome de alfil tenía razón sobre los lobos resulta que son peores que el ejército lo que no esperaba es que nuestros vecinos se volvieran unos contra otros todos vieron lo que los lobos se hicieron a mi pobre Sofía ¿y qué pretendían hacer ellos? calmar las cosas me merecía derramar su sangre debieron apoyarme pero no conspiraron contra mí así que decidí actuar primero los envenené uno a uno no tanto como para matarlos solo para dormirlos y los llevé a un garaje lleno de esporas Uli se despertó forcejeamos lo encerré pero me mordió esos traidores verán a su amigo convertirse y sufrirán ojalá piensen en mí cuando pierdan la cabeza yo ya empiezo a perderla no falta mucho espero que hayas encontrado la paz lejos de esta mierda de ciudad espero que nunca vuelvas y veas todo esto si lo haces lo siento lo siento Boris muy bien un garaje donde hay unos cuantos encerrados no sé si se refería al taller ese a ver por aquí nada están todas las puertas encerradas vale por aquí eso no lo puedes coger no ahí va joder que susto venga venga dime que puedo coger el arco dime que puedo coger el arco genial receta de bloqueada flechas a fabricar vale perfecto, perfectísimo, vamos a ver el arco donde va, en la funda larga, ¿no? con el fusil, no prefiero llevar el arco para distancias largas, las copetas para cortas ahora sí, chavales ahora sí, sí que sí venga opción por aquí lo que me vendría muy bien es un arma cuerpo a cuerpo de esas que puedo que les meto un leñazo y los dejo tiritando vale no hay nada más vale venga, tira vale R2 para usar el arco R2 para penchar el arco hasta cargarlo por completo muy bien vale, ¿puedo recuperar la flecha? ¿es lo que quiero saber? sí vale pues venga vamos a hacer el tiro blanco a ver ¿y esa por qué no la ha dado? ahora vamos a ver si la puedo recuperar sí, 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 genial había una de masa, de hecho esta mejor no me deja llevarla ¿ves? había flecha de más muy bien pues acabo de fabricar pero bueno ahora no vamos a rir mucho con el arco y los lobitos ¿dónde están los lobitos? mira los lobitos no, pero ese anda por aquí mierda buscamos a dos ¿qué coño es ese humo? voló uno de los camiones ¿cómo ha podido pasar? dad con su ubicación quiero a esos putos intrusos joder vale vamos a alejarnos de los perritos vamos a empezar el show de flechas vamos por aquí a ver la historia está en ¿viene? a ver bueno, el perro está lejos no me huele la historia está en colocar una bomba por ejemplo y atraer al perro a ella un buen punto donde colocarla va a ser aquí eso es perfecto ahora tiramos ahí está vamos a distraerles allí registrad todos los edificios de la zona puede que haya scars por aquí a ver uno de los perros me lo he quitado en medio vale, genial ¿dónde está el perro? ¿dónde está el perro? me ha quitado el perro que me interesaba no me he quitado los perros perfecto tranquilos, tranquilos ya están todos Es que los perros son muy puñeteros, tío ¡Ey! No, no están todos ¡MICÍDALA! ¡Mierda! ¡KARI! Con la escopeta de distancia larga no hacen nada ¡Uh! Vale, ahora sí que sí, ¿no? Ya, tranquila, Eli Vale, perfecto Se ha ido, ¿no? Venga, vamos a mirar uno No sé dónde está Hay uno por ahí, pero no sé dónde está Vale, está por ahí escondido Eso es Bien, perfecto Ahora sí Fabrica Perfecto Vale Bueno saberlo Bien Lo disparo en más Hay uno Por ahí Pero no le tengo localizado Bueno Bueno Como está un poco retirado Vamos a ir investigando por aquí cositas Vale Hay más soldados por aquí, ¿eh? Tijerita Me llevo Vale Joder, más perros, tío Es una mierda Venga, el perro ahora Quitecito Se ha ido para allá Pero el perro va solo, ¿eh? Cuidado con el perro Lo puedo meter con el bate Vamos desde arriba Desde arriba de la casa Mira Ahí hay uno Y con el perro Vale Desde arriba le puedo tirar un molotov A él y al perro Joder, anda, voy y fallo, tío Fuera, perro Anda, mira Dale candela Dale candela, dice De la candela de la buena Vamos quietos Vale No estamos localizados Vamos a ver En esa casa, ¿no? En esa casa no voy a estar Eso es Alejémonos un poco Claro que no estoy Tranquila, tranquila, Eli A ver, por aquí Bueno, lo importante es que perros no hay ¿Sabes? Los soldados que hay Lleno, me dice Pues nada hay que gastar pistola de esta A ver Vale, localizado Creo que solo queda este Vale Vale, este tengo Nada por aquí Eso es A ver Cuidado Porque tengo un montón de munición De pistola Tengo que aumentar la capacidad De esa pistola, ¿eh? Mira Te he visto Vamos a hacerle salir Allí Ahí Vale Vale Mira He fallado, ¿no? Despejado Vamos, gírate Ahí Eso es Tengo flechas Creo que queda como mínimo uno Vale Dos Y están ahí dentro Vamos a hacer que salgan Ahí Uf Perro ¿Cuánta? Cuánta Puñetera perro, tío A ver, ¿está el perro? Si está el perro Tiro Perro Perro Es que es el que me tengo que quitar primero Joder, lo ha matado Que no escape Venga A ver Ponen juntos Espera, una bomba de humo Ahora Ahora Ahí está Y el perro Va a quitar al perro Y lo subo ¿No? ¿No ha caído? Genial Genial, viene el perro A tocar las narices A ver Joder, qué mierda Eso es Vale Dos, ¿no? Flanqueándome ¿Qué te va a hacer el perro? Uf Mórete ¡Que no escape! Joder Joder Aguanta Eli Que está viniendo muchos soldados por estafa Vale Si sé que estás ahí Ah, mira Vieron por ahí Vale, genial Toma ¿Quién vas a rajar? Sin vergüenza Vale Venga, ya podemos recuperar un poquito de munición Donde estaba la munición Aguanta Eli Mira Esto me lo llevo Estaba enfrente de esta casa Justo Mira ¿Todavía más? Joder, sí que hay Jercuzza Pues no voy a dejar uno vivo Vale Respira Vale, tranquila Eli No voy a dejar uno vivo Ya lo digo A ver Por aquí había munición de pistola Vale 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 Vale, perfecto Bueno, dentro de la casa Donde estaba el perro Creo que no sé Donde Ahí hay munición también Vamos a hacer ruido A ver si sale ¿Dónde está el ladrillo? Ahí Venga Vale, pues Vamos a tirar otra por ahí Hacer ruido Mierda Vale Está por ahí En la botella ha sido Vale Ahí va A ver A ver A ver ¿Dónde está, tío? Queda uno nada más Que no le tengo localizado Ah, vale Ya sí Vale Creo que ya no hay más No me deja inmunición Vale Vale Venga Mira, escopeta Arco Tinta por aquí A ver A ver A ver A ver A ver Unición de pistola Muy bien Un poco de vida Me también me viene muy bien Trapo Vale Bien de suministros Hay que registrar todo aquí Mira ¿Cómo vamos? Vamos a faltar Un par de botiquines Vale Molotov Necesito alcohol y trapo Para llevar uno Vale La bomba de humo No viene mal ¿Sabes? Pero prefiero esto También el trampa Eso no tengo Eso es Para este hacer muy bien Gastar todo Y ahora ya voy cogiendo recursos Aguanta Cuatro cargadas Vale Ahí hay algo Es una botella, ¿no? Vale Pues La barbacoa Nada Y en esta puerta Mira Munición Genial Botiquín Genial Sí, hay bastante suministros Hay muchos soldados En esta zona Pero hay muchos suministros También para coger Vale Los perros Los perros es lo que más me fastidia Tío Lo suyo es colocar minas Y llevar a los perros A las minas Que no se enteran Vale A ver Esta zona es muy grande ¿Esto qué es? Contenedor No hay nadie por aquí, ¿verdad? Genial Genial El resto por aquí La cuchilla Perfecto Lo puedo fabricar Flechas de arco En el momento No voy a hacer Nada Aquí hay más cositas para coger Mira Contenedor Explosivo Muy bien Por aquí A ver A ver La cocina A ver Venga Coge el alcohol La cuchilla Y el trapo Bueno La verdad es que Me estoy abasteciendo bien He gastado Pero Ha sonado algo Un cristal roto Por ahí No sé si habrá sido La misma Ellie Al saltar por la ventana A ver Mira Nada Genial Un poquito de vida Aquí nada La cuchilla Mira Me llevo esto Y cinta también Vale, vale, vale Me estoy abasteciendo muy bien Es una zona en la que Ya digo Ha habido bastantes enemigos Pero Me lo abastece bien Vale Esta casa era Esa de ahí Vale Vamos a seguir primero Investigando esta zona Que no quiero dejar nada Y luego bajo la otra A ver Mira Cuchilla aquí Vale Por ahí nada Bien Bien Cinta Botella Tranqui, tranqui Sí, que todavía Sí, que todavía Sí, ya sé que es por ahí Pero Estamos registrando todo No vamos a dejarnos nada Mira, esta puerta Por ejemplo A ver Por aquí he pasado antes ¿Verdad? Sí Sí, por aquí he estado antes Me suena Garajes Pero no he subido arriba No he subido arriba A ver ¿Qué hay por aquí? Mira Esa puerta Vale Lleno Y ahí abajo hay Un par de coches Pero no creo que haya nada interesante Vale Bueno Pues esta habitación Nada A ver Cajón Mira Una malita Para el revólver A ver A ver Esta habitación la he visto ya antes Yo creo, ¿no? Sí No, no la había visto Ahí Vale En la cama no hay nada Y esa puerta A ver Será un baño, ¿no? Imagino No Es otra de las habitaciones Vale Y aquí hay otra Este es el baño Alcohol Mira Mira Puntos Me dice que voy lleno de botiquín Pues me voy a echar uno de estos Y me llevo el botiquín Y estamos llenos Perfecto Vale Pues yo creo que Más o menos lo tenemos todo explorado ¿Vale? Déjate caer Dejate caer A ver Sí Esto está todo explorado Vale Me quedaría esta zona de aquí Esto sí que no lo he mirado A ver No, sí Esto sí Porque esta es la casa principal Por la que he empezado Y a otra vuelta Vale Pues yo creo que ya sí que lo tenemos todo explorado Esa es la casa que acabo de hacer ahora Vale Tengo claro que es por aquí Pero por ahí no puedo pasar Es por aquí Vale Por allí no Vale Voy a revisar Por si me he dejado algo por aquí Tiene pinta de que no A ver Lleno Munición del fusil Espera 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 Vale Vale Nueve como máximo Aquí en este juego tienes que gastar todas las armas Si no De una o de otra Acabas teniendo mucha Por lo menos en el nivel de dificultad medio Que es el que estoy jugando yo A ver Voy a bordear por aquí Vale Es por ahí Creo que hasta ahora no me he dejado nada Mira ¿Cuántos hay? ¿Por qué movilizar tantas unidades por un único intruso? Es por lo del puto colegio y la emisora Creía que eran escas Creo que tal vez estén trabajando con ellos No bajes la guardia No, pero No, está aquí En posición Ah, no era mi Vale, vale Me decía Digo ¿Cómo es posible? ¿Más perros, tío? ¿Cómo es posible, tío? Ha corrido hacia la hierba A ver Me quito el perro rápido Lo he hecho muy bien Vale, genial Vamos a intentar trincarla con sigilo a esta Joder, más perros, tío Eso es Mira, tiene una palanca Déjame cogerla Genial Esta palanca me va a dar la vida Vale Ahí hay una, ¿no? Vale Quieta aquí Sin perro, ¿no? Vale Vale, pero no tengo nada para tirar Bueno, aguantemos Y a lo lejos he oído un perro, ¿eh? Mira, te he visto Vale A ver si la puedo coger Sí, lo sé Tarde, tarde Bueno, pues tirarle un ladrillo O una botella al perro Luego rematarlo con el cuchillo Creo que eso va a ser La mejor estrategia que vamos a hacer contra ellos Vale Sigamos con el arco Creo que aquí ya no hay más soldados, ¿no? A ver, mira Ladrillito Vale, está todo tranquilo Aquí hay algo para coger A ver, esos cajones Nada Eso es Vale, por aquí saltaron esas dos Pero, mira Genial A ver, ¿puedes subir ahí? No Por ahí no Y por aquí tampoco, ¿no? Por ahí no puedo subir yo Por aquí tampoco, claro Vale Vamos hacia... Por ahí no puedo subir yo Por ahí no puedo subir yo Por ahí no puedo subir yo No puedo subir yo ¡Justo aquí! ¿Tiene el perro? ¡Viste! ¡Bien! 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 ¡Cúbrete! ¡Joder! ¿Dónde está el perro? ¡Joder! Que no lo estoy viendo, tío. ¡Ah, coño! Vale. Quieta. Aguanta, aguanta. Estaba subido el cabrón. Estaba subido el cabrón, tío. Vale. ¿Dónde estás? Estaba ahí subido. Mira. De hecho, está subido. ¿Qué cojones pasa con estos intrusos? Y si pillamos a uno con vida. Y una mierda. ¿Para qué arriesgarnos? A ver. El perro ya me ha contado como que me lo he cargado, ¿no? Vale. ¿No? ¿Sí? ¿O no? No, no. Me quito al perro y al otro. Genial. Y el de arriba ya no me puede disparar. ¡Lecita sea! ¡Vale! Venga. ¿Sales o no? Verás que el elvíazo se va a comer el colega. ¡Venga! Llevo la botella. Y a ver, ¿el del coste del molotov y el perro me han dejado algo o no? Nada, ¿no? Tiene uno ni otro. Genial. Bien, bien, bien. A ver. Habrá más soldados por aquí, ¿eh? Al loro. ¿Qué es eso? Tiene alcohol. ¿Qué puedo hacer? Monotov. Vamos a tirar con esta. Tengo más munición. Pero no es a mí. Es que están hablando, pero no es a mí. A ver. ¿Dónde? Vale, tengo que saltar por ahí. Vamos a romper esto. No es a mí. No sé si será Tommy o alguien más. Tengo que tirarme por ahí, ¿eh? No hay otra. Despacio, ¿eh? Mejor sin munición de esta. Vale, tengo de la otra. Saltas y te lo encuentras, tío. O sea... Vale, por ahí no puedo subir, ¿no? Vale, tampoco. Vale. Aguanta, Eli. ¡Está ahí dentro! ¡Gateadla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vántalo! ¡Vántalo! Muévete, Eli. Eso es. ¡Si decía! ¡Vámonos de palo, sinvergüenza! ¡Mierda! ¡Quieta! ¡Venga! ¡Vámonos de palo! ¡Vámonos de palo! ¡Allí! Vale, ya te he visto. ¡El ceja y ceja! Es que no se ve nada, tío. Cabrón, estira más de humo también, ¿eh? Para dejarme cegado. ¿Ya está? Vale. Joder, luz. Es que no se ve nada. Llevo el trapo. Cambiar por el bate. No. Pero había un hacha. El hacha sí me gusta, ¿eh? Este. Sí, porque está más nuevo. Uf, este hacha es temible. Este hacha es temible. A ver, pasa por ahí. Trapo. ¿Tengo que hacer molotov? No. Voy a hacer la bomba de humo. Y un silenciador que de momento no le sale para nada. Bueno, pues esta zona está despejada. Vale. Arriba. Espacio, ¿eh? Mira, 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 mira. Eso. Quita la luz. La intrusa está aquí. Venga. ¡Socorro! Fuera. Vale, mira, mira. ¿No? ¿Más perros, tío? No me jodas, tío. Lo primero ya sabéis lo que es. El perro. A ver. A ver. Oigo un montón de voces. Oigo un montón de voces. No te esto nada, tío. Según salga, se me van a echar encima como lobos. Bueno. Voy a aprovechar que voy a seguir grabando otro capítulo a continuación. Chicos. Y lo vamos a dejar en este punto. Como siempre digo. Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mandaros un saludo. Seguimos el próximo día. Ya veis la que se ha montado aquí en Gilcres. Una auténtica batalla acampada. Por mi parte nada más. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuidaros mucho, chicos. Oigo. 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 Gracias.